Hoy traigo una gran idea para todos los que les cuesta un poquito comer verdura Para ello lo primero que vamos a hacer es cortar unos ajitos en lámina Lo ponemos en la sartén con un pelín de aceite Y cuando ya estén doraditos le vamos a poner las acelgas, son hojas de acelga Sin lo que es la penca, solamente la hoja Podéis poner también espinacas sin ningún problema Rehogamos un poquito, ya veréis que el volumen baja rápidamente Y le ponemos un poquito de sal y la chispita de la vida, que no nos puede faltar un poquito de pimienta Removemos de nuevo y ya la tenemos rendida, ya la tenemos hecha Ahora en una bandeja de horno con su respectivo papel de horno vamos a ir extendiendo nuestras acelgas Por otro lado vamos a batir unos huevos En este caso son XL, si vais a poner de tamaño L le tendréis que poner uno más Vamos a repartir el huevo por encima de las acelgas Y lo vamos a esparcir por toda la bandeja Vamos a ponerle un queso del que cada uno le guste Y vamos a meter en el horno previamente calentado a 190 grados unos 10 minutos Una vez que ya lo tenemos vamos a rellenar, yo le voy a poner más queso Aquí el relleno es opcional Le voy a poner también unas lonchas de pavo braseado Podéis ponerle jamón cocido, cualquier embutido, salmón, atún... En fin, esto ya va a ir mucho a vuestro gusto Ahora lo único que tenemos que hacer es enrollar Gracias al queso que le hemos puesto dentro del huevo Se hace muchísimo más flexible Y como veis es que no se rompe ni se raja ni nada Es súper fácil de manejar Por eso es que me gusta tanto hacer esta receta Ahora en la bandeja de horno ponemos de nuevo Esto ya es totalmente opcional Podríamos cortar así en rodajitas y listo Pero yo le voy a poner también otro poquito de queso por encima Y ya solamente pues sería llevar al horno a gratinar Que se funda un poquito y ya lo tendríamos Ahora se cortan rodajitas, se pone en la mesa Y listo, de verdad está delicioso Y nada, esta es la receta de hoy Un besito a todos Y que seáis felices